Ay, tanto ejercicio me dejó sin cuerdas. Quedamos de llevar a tus sobrinos al circo. ¿A qué si vas? Cest, pero yo prefiero uno de aroma suave. Cest verde es nuevo y con suave aroma herbal. ¿Cest verde? Con Cest, con Cest. Ahora, nuevo Cest verde. Un delicioso y suave aroma herbal con toda la limpieza y frescura de Cest. Queda lista para domar a las fieras. Prueba nuevo Cest verde con suave aroma herbal y vuelve a la vida.